Si es posible, ¿no? Pero... Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, bueno. Vamos a probar. Yo puedo... cruzar. No. No. No se puede. Ah... No. 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 ¡Suscríbete al canal! Vale Solamente era leer ¿Eso qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cojones es esto? ¿Esto es un escudo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Vaya el ánimos! Si es como el último, ve a por él de cabeza Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Lo ves? Visualízalo Vale ¿Qué es lo que desaparece? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué haces? 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 Amor, deja que la corriente fluya, deja que te lleve Esto es peligroso Puede que no funcione Sin el suero, esto es todo lo que podemos hacer ¿Qué haces? 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 Dinero, bueno, recursos Vale Señor, no perdones a estos hombres sus ofensas Envíalos al mismo infierno que han desatado sobre nuestra tierra ¿Has matado a estos hombres? Estos profanos se mataron a sí mismos al saquear este lugar sagrado Dios me lo contó todo y después me ordenó que los castigara Y también me ha hablado mucho de ti No quiero hacerte daño ¡Hacia el infierno! Bueno, chica ¿Estás segura? Dime pues ¿Qué te contó tu dios sobre mí? Mi dios te llama Diablo con ojos de cuervo Y enviará a sus ángeles para que te maten Y entonces te arrastrarán a los fosos del infierno ¡Demonio! Ok Lo típico Lo típico Esto no puedo 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 Joder No puedo Esto no puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si me ven se pondrá feo el asunto Venga ¡Vamos, lobos! Juntos lo ganaremos vencer Sangra boñiga ¡Echame una mano con esto! ¡Echame una mano con esto! ¡Vale! ¡Tag! ¡Tag! ¡Ayúdame ven! ¡Muere! ¡Venga! ¡Vale! ¡Aquí hay tesoro! ¡Ven a echarme una mano! ¡Eso se puede saquear! ¡Vale! 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 Gracias.